¡Ey! 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 No lo recibe, me interesa en esta salvación Y ya no aguanto lo que traigo en mi corazón Me gusta tanto enloquecer Y me confuelo y oculta En todos los cielos me apareces Como ilusión en mi vida No soy secreto y eso no quiero compartir Por eso solo he tratado de no ser vivir Y en esta noche no es más dura Y como tú me alumbreras Y en mi alma crece una fortuna Cuando la dicha que me das Que quiero, que quiero Se oye mi pecho Y siempre a mi amor ya no sé yo Que quiero, que quiero Te siento contigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!